De aquel sombrío misterio de tus ojos, no queda ni un destello para mí. Y de tu amor de ayer, yo lo despojo, naufragan en el mar de mi vivir. Naufragan en el mar de mi vivir, no te debía querer, pero te quise. No te debía olvidar, ni te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice, y yo de corazón te perdoné. No te debía querer, pero te quise. No te debía olvidar, ni te olvidé. Me debes perdonar el mal que te hice, y yo de corazón te perdoné.